Si te vas puede que con el tiempo dejes de sentir y no me quieras ver Si te vas puede que en otro sitio conozcas a un chico que te cuide bien Si te vas puede que discutamos a distancia y no sepamos resolver Si me quieres no te vayas, el amor es lo primero y no lo quieres ver Y si me olvidas con el tiempo Son miedos, porque en realidad te quiero Porque si te soy sincero, pasaría una vida muy lejos de ti Si yo supiera que te veré luego Miedo, miedo a no verte de nuevo A quemarme con el fuego Y como no voy a esperar con lo muchísimo que yo te quiero Y si empiezas a necesitar contacto de otra piel y te olvidas de mí Y si el tiempo te empieza a pesar y se te olvida el beso con el que me fui Sé que no vas a querer tener tu relación en WhatsApp pudiendo elegir Que habrá gente más guapa que yo, que te dará lo que no puedo desde aquí Y si me olvidas con el tiempo Son miedos, porque en realidad te quiero Porque si te soy sincero, pasaría una vida muy lejos de ti Si yo supiera que te veré luego Miedo, miedo a no verte de nuevo A quemarme con el fuego Y como no voy a esperar con lo muchísimo que yo te quiero No hay motivos para pensar que por estar lejos nos digamos adiós Se puede medir la distancia, pero no puedes medir el amor Sencillamente no se puede Son miedos, porque en realidad te quiero Porque si te soy sincero, pasaría una vida muy lejos de ti Si yo supiera que te veré luego Miedo, miedo a no verte de nuevo A quemarme con el fuego Y como no voy a esperar con lo muchísimo que yo te quiero Miedo, miedo a no verte de nuevo